Bienvenidos al canal de ArteMaster, hoy vamos a ver las diferencias entre materiales económicos y materiales profesionales. Es algo que me habéis pedido muchísimo, así que nada, espero que os encante. Bueno, antes de nada os enseñaré los materiales que utilizaremos para realizar ambos dibujos. Para comenzar con este divertido experimento empezaremos viendo los lápices de colores. Esta caja de lápices es de la marca Alpino y tiene un precio de unos 5€. Vienen 24 unidades y son lo que catalogaríamos como unos lápices muy económicos, es decir, del todo a 100. Para los que seáis de Latinoamérica serían parecidos a los Mapita. Acabamos de ver los lápices low cost que utilizaremos en este vídeo, pero ahora vamos a ver los lápices Prismacolor, que son lápices profesionales. Para que os hagáis una idea, uno de estos lápices multiplica por 4 el precio del anterior mostrado. Pero, ¿realmente habrá tanta diferencia entre ellos? Solo hay una manera de comprobarlo. Para este experimento he preparado dos dibujos exactamente iguales, o bueno, he intentado que sean lo más parecido posibles. Y simplemente lo que haremos es colorear uno de los dibujos con los lápices low cost y el otro con los lápices profesionales. Empezaremos haciendo la prueba con los lápices Alpino. ¿Crees que habrá tanta diferencia? Bueno, aquí como veis estoy empezando a colorear a Naruto. Y antes de nada quiero decir que como la caja era de 24 lápices, tuve que limitar bastante los colores. Aunque realmente cuando fui a comprar los lápices low cost quería el pack más grande que hubiese. Pero el más grande que pude encontrar en varias tiendas y librerías fue el pack de 24. Esto lo digo porque voy a utilizar el mismo número de lápices y tonalidades con ambos dibujos. Ya que como muchos sabéis en mis vídeos suelo utilizar lápices Prismacolor. Y obviamente pues es normal que tenga muchos más. Bueno, ahora voy a pasar a contaros mis impresiones con estos lápices Alpino al utilizarlos por primera vez. Para comenzar os contaré las malas impresiones y después las buenas. Cuando cogí uno de estos lápices por primera vez me dio la impresión de que eran muy débiles y se doblaban muy fácilmente. Es decir, la madera que recubre estos lápices es de bastante mala calidad y es muy probable que se nos quiebren al caer al suelo o sacándoles punta. La segunda desventaja o mala impresión ya la he mencionado y es que el pack de lápices era muy pobre. Quiero decir, había muy poca variedad de ellos. Por mucho que busqué no encontré un pack de lápices low cost con más de 24 lápices y eso me extrañó bastante. La tercera desventaja creo que es la más importante y es que el lápiz cuesta mucho que agarre al papel. Con esto quiero decir que hay que ejercer muchísima presión y te vas a cansar la mano muchísimo para conseguir un contraste bastante decente. Además de esto deja los acabados con unos claroscuros muy feos que aunque pasemos el lápiz varias veces no vamos a lograr cubrir de color esa zona. Por otra parte los degradados con estos lápices son bastante difíciles de lograr. Esas son las desventajas principales que encontré en estos lápices. Pero a favor de ellos tengo que decir que el resultado final del dibujo me sorprendió bastante. Quedó con un resultado muy pulcro. Y si os digo la verdad yo pensé que iba a quedar muchísimo peor pero no. La verdad es que me sorprendió. Seguramente podría haber dejado un acabado mucho mejor en este dibujo si hubiese tenido una gran variedad de colores alpino. Así que en conjunto por el precio que tienen los veo unos buenos lápices para iniciarte en esto del dibujo a color. Genial, acabamos de ver los lápices de bajo coste y han dejado un resultado bastante bueno. Entonces ahora la pregunta es ¿los lápices de alto coste serán capaces de marcar una gran diferencia? Pues para esto no queda otra que comprobarlo así que ya estamos coloreando el siguiente dibujo de Naruto. Quiero recordar que para colorearlo voy a utilizar exactamente la misma gama de colores que utilicé en el anterior. Y aunque a simple vista ya podemos ver que hay bastante diferencia voy a explicar un poquito por encima cuáles son las cualidades de estos lápices. Pero antes de eso de igual manera veremos las desventajas. La principal desventaja de estos lápices obviamente es el precio. Sinceramente creo que estaría bien que rebajasen aún un poco más el precio que tienen. Y como segunda desventaja y aunque no es muy importante creo que por el precio que tienen podría venir una caja de madera en vez de una metálica con barquetas de plástico. Después de eso realmente creo que no tiene más desventajas. Ahora veamos cuáles son las cualidades de estos lápices. Los prismacolor son bastante más cremosos que los anteriores. Es decir no tenemos que ejercer ni la mitad de la presión para conseguir el mismo contraste de color. Esto parece una tontería pero te aseguro que si vas a hacer un dibujo que te lleve 7 horas esto tiene mucho que ver. Por otra parte estos lápices no dejan ningún tipo de claro oscuro y nos deja un acabado totalmente uniforme. Otra ventaja más es que es muy fácil mezclarlos entre ellos. Además uno de estos lápices es muy robusto y nos durará mucho tiempo. También cabe destacar que por lo menos en mi experiencia las puntas se rompen muy poco. Otro punto más y que es bastante importante es que en los alpino cuando apliquemos el color blanco no se notará casi absolutamente nada. Sin embargo cuando utilicemos el color blanco con estos colores se notará ya que gracias a la cremosidad y el trazo tan suave que tienen se aplicará el color blanco por encima sin ningún problema. Y algunos estaréis pensando ¿pero el color blanco para qué quiero yo un color blanco? Pues chicos os aseguro que el color blanco tiene infinidad de posibilidades. Así que bueno en general puedo decir que los Prismacolor son unos lápices de buenísima calidad. Pero aunque sean buenos ¿merece gastarse tanto dinero en ellos? Lo veremos en unos instantes y vosotros decidiréis. Bueno pues aquí tenemos los dos resultados. La verdad es que como explicaba antes quedé bastante sorprendido porque los dos resultados son bastante buenos. Incluso podría decir que el efecto de la placa me gusta más en el de los alpino que en el de los Prismacolor. Pero en general y si nos fijamos bien los Prismacolor tienen mayor contraste de color y tienen mejor acabado. Por cierto también tengo que decir que la hoja que utilicé era exactamente la misma para los dos dibujos. Ahora veámoslos desde un plano más cerca ya que ahí se notarán mucho más las diferencias. Se podría decir que los Prismacolor ganan este asalto pero la verdad es que su adversario se lo ha puesto muy difícil. Incluso podría decir que comparando el precio de los alpino con los Prismacolor los alpino le ganan de goleada. Sin dudas yo he quedado muy sorprendido con estos lápices low cost pero me gustaría saber que piensas tú. ¿Quién crees que gana relación precio calidad? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Ahora sin esperar más vayamos con el siguiente experimento. Supongo que ya todos conocéis este tipo de rotuladores. Son los típicos que hay en las tiendas de todo a 100. Los que todos hemos utilizado de pequeños. Estos son rotuladores carioca y tienen un precio aproximado de 2,85€. De igual manera que con los alpino este pack de 30 es el más grande que encontré. Pero Artemaster ¿Quién será el adversario de estos rotuladores carioca? Pues bien como muchos de vosotros ya estabais intuyendo serán los marcadores a base de alcohol. Utilizaremos de varias marcas aunque son bastante parecidos. Y para que os hagáis una idea el precio de uno de estos rotuladores multiplica por 40 veces el precio de uno de los anteriores. ¿Merecerá la pena esa grandísima diferencia de precio? Pues bien comprobémoslo. Empezaremos con los carioca. Primero tengo que decir que estuve buscando un buen rato un dibujo que tuviese los colores que tenía este pack. Ya que este tipo de rotuladores tienen unos colores muy agresivos y era difícil encontrar un dibujo con esas características. Al final tuve que adaptarlos de la mejor manera posible pero la verdad es que el resultado no fue el mejor que podía haber sido. Bueno dicho esto comentaremos sus desventajas. Primero de todo y algo que ya me olía antes de comprarlos es que cuando estaba utilizando uno de estos rotuladores estaba ya casi gastado antes de haberlo utilizado. Aparte el tamaño del rotulador es muy delgado por lo que contiene poca tinta. La siguiente desventaja y es algo que estaréis notando a leguas es que es realmente difícil conseguir un acabado uniforme. Queda todo lleno de rayajos. Además que no se te ocurra volver a pasar el rotulador por el mismo sitio ya que si no la punta empezará a soltar una especie de pelusas que son horribles y que dejan un resultado nefasto. Otra cosa a destacar es que el color piel más claro que había es muy rosado y muy oscuro. Y sin ningún tipo de duda esto no nos ayuda para nada para conseguir un buen acabado. Otra desventaja es que no tienen ningún tipo de capacidad para mezclarse entre ellos. De hecho si lo intentas verás que se hace una plasta super oscura de colores que queda feísima. Otra desventaja más es que únicamente tiene un tipo de punta y estaría bien que tuviese dos. Una biselada y una de pincel aunque claro por el precio que tienen no creo que pueda pedir mucho más. Ahora vayamos con las ventajas aunque desgraciadamente creo que no hay demasiadas. Lo único que puedo destacar es que tienen un buen precio. Por cierto veréis que en el cabello utilizaré un tono verdoso. Esto no fue un error sino que no tenía más colores y tuve que utilizar ese. Pero no os preocupéis ya que utilizando los colores profesionales utilizaré la misma gama de colores igual que hice con Naruto. Y bien después de haber coloreado Vegetta nos queda con este resultado. Pero no nos quedaremos aquí. Vamos a ver que pasa con los rotuladores de buena calidad. ¿Tendremos una gran diferencia o pasará como con los lápices de colores? Está bien, antes de empezar quiero avisar que utilizaremos varias marcas de marcadores a base de alcohol para colorear este dibujo. Concretamente Copic, Fine Color y Promarket. Ya de primeras podemos notar una gran diferencia respecto a los anteriores. Pero comenzaremos comentando las desventajas. Este tipo de marcadores o rotuladores la verdad es que son excesivamente caros. Hacerte con una buena colección de estos marcadores si estamos hablando de la marca Copic por ejemplo. Un pack de unos 100 o 120 colores saldría por un precio aproximado de 250 a 300 euros. Es decir, una brutalidad. Por eso yo soy partidario de comprar estos marcadores por unidades y solamente los que necesitemos. Por lo menos cuando hablamos de los Copic o los Promarker que son los más caros. La segunda desventaja es que para el precio que tienen la verdad es que la tinta no dura demasiado. Y si quieres comprarte una carga de tinta para rellenarlo varias veces te costará unos 10 euros. Aparte de eso creo que no encuentro ninguna desventaja más. Ahora bien, ¿cuáles son sus cualidades? En primer lugar como podéis apreciar el resultado no tiene absolutamente nada que ver con el anterior. Es decir, se nota muchísimo. Además los colores no son tan agresivos y podemos hacer degradados muy bonitos. Otra ventaja más es que cualquiera de estas marcas tiene una grandísima variedad de colores. Por lo tanto esto nos expande muchísimo la posibilidad de encontrar diferentes tonalidades de color. Algo muy bueno que podemos encontrar en estos marcadores es que tienen una punta biselada y otra de pincel. Lo cual nos facilitará muchísimo la tarea del coloreado. Y por último y creo que es lo más importante de todo es que el acabado es súper suave. Con esto quiero decir que apenas se notan los restregones y que deja un acabado muy estético. Por cierto, también quiero remarcar que utilicé el mismo papel para estos dos dibujos. Genial, ya tenemos los dos dibujos coloreados. Ahora es el momento de compararlos. ¿Crees que habrá bastante diferencia? Pues aquí tenemos los dos resultados y la verdad es que no hay ningún tipo de comparación entre uno y el otro. Quiero decir, son como la luna y el sol. El vegeta de la izquierda, el que hemos coloreado con carioca, parece que haya tomado el sol por 8 horas seguidas. La verdad es que sin ninguna duda tenemos un claro vencedor y son los marcadores a base de alcohol. Pero si nos ponemos a valorar la relación calidad-precio, pues la verdad es que aún así os aconsejaría pagar 40 veces más por uno de estos marcadores. Ya que la verdad es que los carioca no dejan para nada un buen resultado e incluso sería mejor dejarlos en blanco y negro. Y ojo, no quiero ofender a nadie. Yo he coloreado de pequeño con estos colores y me lo pasaba genial. Pero eso sí, si quieres comenzar a colorear un poquito más en serio, estos rotuladores no son para ti. Así que sin dudas, aunque valgan un ojo de la cara, doy como vencedor a los marcadores a base de alcohol. Entonces, después de haber visto estos resultados, es el momento de analizar y sacar conclusiones. La conclusión que sacamos con los lápices Prismacolor es que son bastante buenos, pero son un poco caros. Aún así, los recomiendo muchísimo porque dejan un acabado realmente bueno. Quizás te recomendaría comprarlos si ya tienes algo de práctica con colores de gama baja. Aunque si tienes dinero, no dudes en comprarlos, ya que es una compra súper recomendada. Ahora pasemos a los lápices Alpino. La conclusión que nos hemos llevado es que son mucho mejores de lo esperado. La verdad es que por ese precio el resultado ha sido bastante impresionante, así que no tengo ningún tipo de queja en ese aspecto. Por ese motivo, creo que los lápices Alpino o similares son perfectos para iniciarse en el dibujo e ir practicando con ellos hasta que puedas comprarte unos algo mejores. Ahora veamos que hemos sacado en claro entre las diferencias de los rotuladores y los marcadores a base de alcohol. Como habéis podido comprobar, los marcadores a base de alcohol dejan un resultado bastante bueno. Pero en su contra hay que decir que estos marcadores son demasiado caros y yo recomendaría comprarlos por unidades. Ya que si estás pensando en comprarte un gran pack de Copics, por ejemplo, ya puedes comenzar a ahorrar porque te va a llevar un buen tiempo recopilar el dinero. Aún así, si dejamos aparte el tema del precio, la verdad es que son altamente recomendados. Para finalizar, sacaremos la conclusión de los Carioca y, bueno, ¿qué decir de estos rotuladores? Si queréis que os sea sincero, si os encanta esto de dibujar, no recomiendo para nada estos rotuladores, ya que dejan un resultado bastante mediocre y más que otra cosa estropeará vuestros dibujos. Mi consejo es que si tenéis entre 10 y 12 años y os encanta dibujar, intentéis compraros algunos marcadores a base de alcohol. Y si no tenéis dinero para comprarlos, que es lo normal con esa edad, yo intentaría pedírselos a mis padres por un cumpleaños o algún día especial. Y bueno, eso es todo. Antes de terminar, quería deciros que tendréis en la descripción todos los links de compra de estos productos. Así podréis echarle una ojeada a los precios y compararlos mucho mejor. Espero que te haya encantado este vídeo, que te haya solucionado algunas dudas que tenías en tu cabeza. Y nada más, te agradecería muchísimo que dejases un like y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!